Hay un plan pistola contra los policías en diferentes regiones del país, principalmente las afectadas con la presencia y actividad criminal del Clan del Golfo. Las causas de esa arremetida contra los miembros de la Fuerza Pública está, según la Fiscalía, en una retaliación, una venganza de los delincuentes por los constantes operativos. El más reciente terminó con la neutralización del segundo cabecilla de esa organización, alias Marihuana, mano derecha de alias Otoniel, a quien las autoridades aseguran le siguen los pasos. El Fiscal General Francisco Barbosa aseguró que iniciaron un proceso de priorización y una estrategia para judicializar los responsables de estos ataques contra miembros de la Policía en departamentos como Antioquia y Sucre. Fiscal General de la Nación, Dr. Francisco Barbosa, Director General de la Policía, General Jorge Vargas. A los colombianos, el Ministerio de Defensa, la Fuerza Pública de Colombia sigue en el desarrollo de las operaciones para poder desmantelar el Clan del Golfo, un grupo narco criminal que busca con sus actividades delictivas subyugar ciertas regiones del país, como es el caso del Bajo Cáucatoqueño, el sur de Córdoba. En desarrollo de esas operaciones se han neutralizado cabecillas como Marihuana, un hombre que tenía subyugada esa región a partir de todo tipo de actividades delictivas. El fin de semana se presentaron hechos que lamentamos todos los colombianos. El fallecimiento de los patrulleros Luis Beltrán, Pablo Mosquera y Edison Parra, que fueron asesinados cobardemente en Sucre y en Antioquia por estos narcocriminales. Por eso le manifestamos a los colombianos, en primer lugar, que las operaciones en contra del Clan del Golfo para reestablecer la seguridad, para neutralizar a sus cabecillas como Otoniel, como Chiquito Malo, seguirán y no vamos a descansar a que esto se logre.